cómo enviar dinero desde estados unidos hacia colombia hola cómo están mi nombre es mauricio sean todos bienvenidos a este su canal como y cuánto cada día son más las personas que buscan emigrar a los estados unidos en busca de mejores posibilidades para conseguir dinero y enviarlo ya sea a sus amigos o familiares desde ahí vamos a mirar cuáles son las tres mejores plataformas para enviar dinero desde eeuu hacia colombia vamos a mirar sus comisiones sus tasas de cambio y cuál es el monto máximo para enviar dinero en cada una de ellas así que arranjemos bueno las tres mejores plataformas para enviar dinero desde eeuu a colombia son gold remis wine y rami los pasos que debemos tener en cuenta para enviar dinero desde eeuu a través de estas plataformas son los siguientes primero debemos de crear una cuenta gratuita en una de ellas luego ingresar la cantidad de dólares que vas a enviar a colombia luego elegir cómo vas a enviar los dólares ya sea tras una transferencia bancaria un dinero móvil o retiro en efectivo en el banco también debes de ingresar los datos de a quién le vas a enviar el dinero y por último enviar los dólares también debes tener un código oficial el código oficial de las divisas que estarás usando en las plataformas para mandar dólares americanos a pesos colombianos son us o usd y co o cop también debes tener en cuenta algunos datos importantes como por ejemplo para enviar dinero desde eeuu con algunas de las tres plataformas debes tener una cuenta de un banco en eeuu una tarjeta de crédito o una tarjeta débito el destinatario en colombia de tener en su banco la opción habilitada para recibir transferencias internacionales y también por ejemplo si es bancolombia debe tener activado el botón automático dile que averigüe con su banco en colombia cómo habilitar la opción si aún no la tiene el destinatario no tiene que tener un perfil en la plataforma ninguna de las tres que te nombré al principio porque porque él va a recibir el dinero directamente ya sea en su banco o en efectivo o en dinero móvil también estas plataformas te sirven para enviar dinero desde eeuu a los demás países de latinoamérica europa y asia la primera plataforma es wall remis wall remis es un popular servicio de transferencia de dinero en línea por medio del cual puedes enviar dinero de un país a otro de forma segura rápida y absequible es una excelente opción para enviar dinero a colombia desde eeuu fácil y económico al enviar dinero wall remis tan sólo cobra una pequeña comisión de no más de 3.99 dólares casi 4 dólares americanos y te ofrece una tasa de cambio competitiva en el mercado entre más dinero envíes de eeuu a colombia mejor será tu tasa de cambio la mayor suma que puedes enviar por transferencia bancaria es de alrededor de 7 mil dólares si vas a enviar a bancolombia u otro banco u otro banco la mayor suma que puedes enviar por transferencia bancaria es de alrededor de 7 mil dólares ya sea a bancolombia u otro banco pero si vas a enviar por ejemplo a la vivienda tan sólo te permite enviar 3 mil dólares como máximo como cliente de nuevo wall remis te dará los primeros tres transferencias libres de comisiones con un código para acceder a este código debes ingresar directamente a la plataforma de wall raíz y allí te podrá regalar y este este código con wall remis puedes enviar dinero a colombia desde estados unidos de cuatro maneras la primera de ellas a través de transferencia bancaria lo puedes hacer enviando dinero ya sea a bancolombia a la vivienda al banco de bogotá al bbva a aneki a rapi pay a falabella colpatria y otros 30 bancos principales del país también lo puedes hacer a través de retiro en efectivo en el banco y son los siguientes bancos la vivienda bancolombia bbva carulla super inter éxito y financiera pagos internacionales y también lo puedes hacer a través de dinero móvil como es davi plata o banco a la mano una plataforma que es muy parecida a nex y a través de recargas y telefónicas como son tigo claro movistar y virgin móvil la siguiente plataforma es guays guays anteriormente conocida como transfer guays es otra de las mejores plataformas para enviar dinero a colombia desde eeuu es una excelente opción si vas a enviar dinero a un banco como es bancolombia por el momento guays no tiene convenio con ningún otro banco sino bancolombia la mayor suma de dinero que puedes enviar desde eeuu a colombia por medio de guays es de 2 mil 900 dólares para recibir el dinero en colombia el destinatario debe tener habilitada la opción de abono automático en su cuenta de bancolombia usando guays desde eeuu puedes enviar el dinero a colombia desde tu banco por transferencia bancaria tarjeta de crédito y tarjeta débito al momento de enviar el dinero guays te muestra la cantidad de dinero de pesos colombianos que le llegará al destinatario o sea que automáticamente hace la conversión y la tasa de cambio del día y la comisión que pagarás por la transacción las transferencias se demoran tan solo unas cuantas horas en llegar a colombia guays es la opción adecuada si enviarás una transacción bancaria desde eeuu a colombia exclusivamente a bancolombia la tercera opción que tenemos para enviar dinero desde eeuu hacia colombia es remit remit es la tercera mejor opción para enviar dinero de eeuu hacia colombia junto con vol remit es la plataforma para enviar divisas con la mayor cantidad de puntos para recibir dinero en colombia desde eeuu la máxima suma de dinero que puedes enviar a colombia desde eeuu por remit es de 2.999 dólares en un lapso de 24 horas y el costo de envío es de 3.99 dólares si envías más de 500 dólares para ser recogidos en efectivo la transacción te sale gratis esta promoción está sujeta a cambios al momento de grabar este vídeo si eres nuevo cliente remit te da un cambio de tasa en promoción por los primeros 500 dólares que envíes no necesitas usar ningún código especial para recibir la promoción con remit puedes enviar dinero desde eeuu a colombia de tres maneras la primera de ellas es también a través de transferencia bancaria ya sea enviando a bancolombia la vivienda bbva banco de bogotá banco de occidente y si le das clic a la opción shows and urban te saldrá una lista con 30 con 30 bancos en colombia para elegir y a través también de dinero móvil a través de daviplata tan solo daviplata también te da la opción de retiro en efectivo a través de bancolombia la vivienda carulla bbva super inter éxito financiera pagos internacionales y super giros así que bueno señores este vídeo que tenía para el día de hoy los invito para que se suscriban al canal le den me guste activen la campana y en los comentarios me digan que tanto les sirvió el vídeo así que muchas gracias y pronto nos vemos